¿Quieres saber cómo leer a alguien al instante? Podría evitarte problemas, podría también alejar esas amistades peligrosas y ¿por qué no? Podrías llegar a proteger a tu familia si les explicas cómo hacerlo. Te comparto el día de hoy 15 trucos psicológicos que son realmente efectivos. Cuidado, cuidado, mucho cuidado con las personas que hagan esto. Número 1. Las manos por detrás de la espalda. Este gesto está mostrando que la persona te está retando, que no tiene miedo de la situación y que busca que tú te sientas inseguro para esa persona ganar más confianza. 2. Cuando alguien te apunta con un dedo y el puño cerrado, se trata de un gesto agresivo. Te habla de un sentimiento muy negativo y que busca tener la victoria sobre la situación. 3. Las palmas de las manos abiertas te generan confianza y honestidad. También da una sensación de lealtad. Cuando una persona esconda en la conversación sus manos, esto te está generando desconfianza y poca credibilidad en la comunicación. Si quieres mayor certeza, muestra las palmas de tus manos. Número 4. Entrelazar los dedos de las manos transmite una actitud de ansiedad y de represión, como una necesidad de ser protegido, pero también de que esta situación avance rápido. Sin embargo, unir sólo las puntas de los dedos significa confianza y seguridad. Así que, manejalo con cuidado porque estos gestos pueden ser mal interpretados. El temblor de nuestras piernas en una conversación está generando una ansiedad o irritación en ambas personas. Cuando tú lo veas en la persona con la cual estás conversando, te indica que debes agilizar la charla porque no te está poniendo mucha atención. Número 7. Los pies adelantados a su cuerpo está hablándote de que la persona quiere irse del lugar. Significa de que quiere marcharse y que quiere irse lo más pronto posible. Cuando la persona dirige las puntas de sus pies hacia ti, esto está marcando la señal de que les pareces interesantes y que te está prestando toda la atención del mundo. Número 8. Brazos y piernas cruzados también tienen un significado. Es una actitud cerrada que si se utiliza en la familia, te está hablando de que la persona quiere escuchar la conversación, pero no está dispuesta a compartir. En un contexto de negocios, las piernas cruzadas significa que la persona está cerrando su fuente de energía para estar presente mental, emocional y físicamente y no tomar decisiones precipitadas. Número 9. Los tobillos cruzados es un mensaje corporal de que quiere mantener el control de la comunicación y que está totalmente a la defensiva. Número 10. Esconderse detrás de alguien o de algo también tiene un significado. Te explico cómo. Interponer un objeto delante tuyo está haciendo el efecto de protección, lo cual significa que la persona no está totalmente segura de lo que está diciendo, incluso siente cierto temor de fallar o equivocarse. Número 11. La postura expansiva. Cuando la persona se relaja, abre sus brazos, sus hombros, se encuentra mostrando la coraza de su cuerpo, incluso muestra las palmas fácilmente, te habla de que la persona está muy cómoda, que es honesta, que no desea ocultar nada y que siente mucha confianza en la situación. Número 11. Esto es muy interesante. Imitar el lenguaje de la otra persona sutilmente, solo algunos microgestos, lo que va a provocar es una afinidad, hará que la conversación o la negociación sea más convincente y agradable. Número 13. La postura enjarra. Tus manos sobre la cintura. Esta posición habla de presencia, autoridad y también puede ser agresividad de acuerdo al tono de tu voz. Número 14. Cuando estás conversando y la persona saca el pecho, siente poder y control. Este gesto es muy importante porque cuando encoge sus hombros, lo que hace es proteger su pecho o su coraza. Cuando abre los hombros y saca el pecho, esta postura te da seguridad, poder y sobre todo superioridad. Puede comunicar también si durante mucho tiempo mantienes tu coraza abierta, puede también provocar una sensación de como dominar o mandar o imponer. Número 15. El gesto original de taparnos la boca indicaba durante mucho tiempo que la persona está tratando de mentir o de ocultar, pero se ha profundizado mucho más en el tema y esto ha llegado a explicar que la persona no solamente indica que está mintiendo, sino que también está tratando de bloquear palabras que podrían ser verdades, pero que no quieren que salgan a la luz. Practica todas estas micro señales, obsérvalas en tus conversaciones y si quieres aprender más de este tema, por favor dale clic aquí y ve más videos con esta información, que es realmente interesante. Mi nombre es Blanca Mercado, regálame un me gusta y sé parte de esta comunidad porque tenemos videos todos los días de la semana. Gracias y hasta pronto.